Buenos días gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Agro Huerta. Quisiera darle la bienvenida al canal nuevamente. Hemos vuelto, vamos a subir video, un video largo por semana, voy a tratar de subir. Están teniendo videos cortos todos los días, que le están yendo bastante bien en lo que es el tema de vista, así que se los agradezco. Y bueno, el tema de hoy va a ser cómo tener frutos gigantes, que es el objetivo que tenemos todos a la hora de hacer una huerta, poner una plantación, etc. Lo que técnicamente se conoce es el mayor rendimiento posible. Antes de arrancar, los invito a suscribirse al canal, que presionen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subo un video largo, cada vez que subo un video corto. Que le ponga like al video para que YouTube nos muestre. Y también abajo hay un botón que dice gracias, donde ustedes pueden colaborar. O si no, también les voy a dejar mi alias de agrohuertaeco.vala. Si son de Argentina y quieren colaborar, la verdad, ayuda un montón a seguir trabajando. Bien, frutos gigantes. Yo voy a acaparar cuatro ítems en este video. Pero, dentro de estos cuatro ítems, tenemos una variedad y una amplitud que si me pongo a hablarlo, el video va a durar dos horas. Así que si ustedes quieren que hablemos de ese ítem en particular, del por qué, del cómo, del dónde, me lo dejan en los comentarios y lo tengo en cuenta para hacer un video. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta es si nuestro cultivo, lo que queremos plantar, es de invierno o de verano. ¿Por qué? Las cultivares o los cultivos, las plantas que son de primavera, verano, otoño, en invierno, para comprarlas está caro. Y al revés, en lo que es todas las hortalizas que son de hoja, mayormente que son de invierno, en verano está caro. Bien, entonces, tenemos que tener bien en cuenta eso. ¿Por qué? Porque una planta tiene, según su mecanismo fisiológico, una temperatura, ¿sí? Y esto tiene que ver también con tu lugar propio de vivir. ¿Por qué? Porque si vivís, por ejemplo, de la latitud, no sé, ponerle 15 hacia el ecuador, y tenés, y te ubicás en lo que es alturas o en el nivel del mar menor a los 600 metros, invierno no vas a tener, vas a tener un invierno muy, muy corto y muy suave, con mucha lluvia, entonces, no te va a pasar nada, o sea, no vas a poder hacer lo que es cultivos marcados de invierno, sino que más de verano. Pero esto es dependiente de cada zona. Bien. Quiero ir a lo que es la sanidad vegetal. La sanidad vegetal tiene en cuenta la salud de la planta, viene de la palabra sanidad, en lo que es hongos e insectos, e insectos plagas. ¿Por qué? Porque si estamos en lo que es la agricultura orgánica al 100%, tenemos que ser prevenidos. ¿Por qué? Porque todos los compuestos orgánicos mayormente son preventivos, no son curativos, entonces tenemos que tener en cuenta que si hay condiciones favorables para un hongo, que son alta humedad relativa, baja luz solar, que tenemos poca circulación de aire, y un fungicida tenemos que aplicar. Si vemos que está apareciendo una especie de plaga, y tenemos que aplicar una insecticida, ¿bien? Ahora vamos a lo que es fertilidad. La fertilidad, en la imagen le estoy poniendo los más importantes, que es NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, una imagen bastante ilustrativa donde casi que se ve qué es lo que hace cada mineral, entre otros, ¿no? Después tenemos azufre, calcio, boro, magnesio, manganeso, hay un millón. Pero principalmente eso, si van a usar compost, aplíquenlo con tiempo para que éste pueda mineralizarse, pueda adaptarse y liberar y tener minerales disponibles. Si van a usar fertilizantes químicos, tengan mucho cuidado con la cantidad que aplican y en dónde aplican. Porque a grandes rasgos esto merece un video muy específico con cada detalle, pero el nitrógeno se aplica cerca, lejos de la raíz, perdón, porque es un elemento muy móvil, un elemento que puede llegar a levantar un poco de temperatura y lo que es el fósforo se aplica cerca de la raíz porque es un elemento poco móvil. Bueno, ¿ves? Esos pequeños detalles. Y por último, y para terminar con este sencillo video, algo como para volver, a ver lo que es la densidad del cultivo. ¿Por qué le digo que la densidad del cultivo es importante? A veces por querer tener muchas plantas en un espacio pequeño, nos pasamos un poquito y esto limita la circulación de aire, que es la mejor condición para un hongo. Esto hace que las plantas se toquen mucho, que lleguen a rasparse, por ahí pueden ingresar hongos, pueden ingresar patógenos, a generar una cobertura casi total, lo que es la plaga. Los insectos les encanta porque quedan totalmente cubiertos de sus predadores naturales y lo que nosotros buscamos es que es un mayor rendimiento porque queremos más plantas, porque todo es más lindo, termina siendo lo peor, terminamos con hongos, con oídos, después viene una arañuela y queda todo mal. Bueno, este fue el video, espero que les haya gustado. Un video cortito, traté de ser corto para, bueno, volver a lo que es el canal. Ya saben, me siguen en mis redes sociales, en Instagram, estoy como arroba agro-bajo huerta y suscríbanse al canal que me ayuda un montón. Gracias. 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 Gracias.